El día del socio es la fiesta del club, se viene un clásico con todo. Entra temprano al estadio porque tenemos regalos que son una locura. Escuchá, un Peugeot 208, 0 kilómetro de Montironi. Una cabina en crucero con Mebol de MSC para dos personas con todo incluido. Un viaje para dos personas con aéreos a Punta Cana Hotel 5 Estrellas All Inclusive con Sudameria Travel. Un pack Holcim de renovación para pintar 100% tu casa. Una pileta del gran plástico con instalación incluida. ¿Querés más? Un asador tromen de Bergallo y Pastrone. Un set de muebles para tu oficina de SQL. Más 10 TV Smart 55 pulgadas. Más indumentaria de la tienda. Más camisetas de juego. Y todo bajo un recibimiento a la altura de nuestra historia y nuestra gente. Un partido para dejar todo en la cancha y las tribunas. Se viene un gran clásico. Se viene el día del socio. La fiesta del club. Y todos tenemos que estar en el Kempes. ¡Vamos los socios! ¡Vamos Talleres!